Una de las cosas que he aprendido recientemente gracias a los pilotos de la USML, que si son pilotos, son pilotos en la vida real y también son pilotos en el juego, es que cuando el clima está así, de noche, y nublado, y prácticamente no tienes visual, no tienes referencia visual, lo mejor es utilizar los instrumentos, o mejor dicho, es lo que debes hacer, si no estás perdido, y de hecho ya me ha pasado, he aprendido entonces a utilizar los instrumentos del avión, la señal, no todos, algunos, por lo menos los principales, por lo menos este indicador que está allí, el central, no sé cómo se llama, que me indica el nivel del ángulo de inclinación del morro, del avión, ese es el principal por el cual me guío, para la altura, uso el altímetro, también puedo usar, si estoy sobre el mar, puedo usar también el que está en la esquina superior izquierda del avión, que indica la altura, porque la altura que indica el altímetro del arma 3, es la altura sobre el nivel del mar, mientras que el altímetro, es el relojito ese que está ahí amarillo, el que indica es la altura respecto a tierra, entonces si estoy en el mar, van a coincidir esas alturas, pero ya una vez que entras en tierra, puede haber una montaña de 2000 metros, y tú bajas a 2000 metros, y tú piensas que vas bien, y te estrellas contra la montaña, entonces el altímetro es bueno, yo lo estoy empezando a utilizar, yo me guiaba mucho por la altura del arma 3, del altímetro del arma 3, pero bueno, Pana me hizo esa explicación, el que yo les digo, uno de los pilotos de la USML, y bueno, me estoy acostumbrando a jugar con él, esto que está aquí, es muy importante, el GPS microDAR, es muy muy importante, a la hora de, de navegar en oscuridad, él puede servir también como GPS, aunque francamente, para efectos de GPS, prefiero utilizar el de arma, pero este que está aquí, me ayuda mucho, en cuanto a las coordenadas, ya les voy a explicar cómo, si es que ya no lo saben, yo, también tengo algunas marcaciones, personales, uno de los panas también me aconsejó, que la clave, para volar bien, es, tener ya tu plan de vuelo, tu ruta de aproximación, tu ruta de escape, etc., a la hora de ingresar a la pista, este aeropuerto, fíjense que tiene poquitas luces, no quise ponerles muchas para, primero, para que no bajen tanto los FPS, esas luces consumen que jode FPS, y, segundo, para, para darle más dificultad al aterrizaje, esa es otra de las cosas que quiero practicar aquí, quiero hacer un intento de derribo del antiaéreo, por cohetes y cañón, si entro en combate aéreo, bueno, también, practico un poco el combate aéreo, voy a tratar de dejar los misiles como última opción, y practicar el aterrizaje en condiciones adversas o difíciles, entonces, por eso le puse poquitas luces, entonces, a la hora de aterrizar, es muy, muy importante tener una buena señalización y una buena orientación en el mapa y en tus instrumentos, entonces, eso lo logramos con ese aparatico que está allí y con algunas marcaciones que voy a hacer ahorita, vamos a utilizar la herramienta de mapa, tamaño normal, la herramienta de mapa se saca, ustedes abren el mapa, le dan control window y le sale, la pueden escoger pequeña o tamaño normal, yo la voy a escoger tamaño normal que llega a más de, te sirve para hacer marcas superiores a 3 kilómetros, entonces, voy a posicionarla aquí, en la mitad de la pista, está aquí, aproximadamente, y voy a cambiarle la orientación, porque voy a hacer mi señalización, que me pueda servir a mí, a la hora de aterrizar, ojo, esto es relativo, si hay pilotos muy expertos, que de repente no necesitan hacer marca, o qué sé yo, o son muy hábiles, y tal vez no lo requieran, pero, yo sí, recuerden que estoy aprendiendo, y bueno, esta es una ayudita, que no está de más, a veces, sinceramente, a veces, ni la, no las utilizo todas, pero, prefiero que sobre, y no que falte, ok, entonces, con la herramienta, una vez con la herramienta alineada, con respecto al mapa, voy a proceder a, marcar mi, mis puntos guía, de 90 grados, entre las dos rectas, que están allí, las dos rectas de la regla, las dos rectas perpendiculares, y, el marco de la, o la línea, del, de la pista, la línea que está aquí, en el, entonces, voy a hacer la primera marcación, de referencia, a, un kilómetro, no, al borde de la pista, perdón, aquí, voy a hacer la primera marcación, voy a utilizar, color blanco, y la voy a llamar, IP, IP, Bravo, o ingreso a pista, Bravo, si, ahí está, la primera, ya ustedes van a ver, que voy a hacer con eso, y con el microDAR, la otra marcación, la había estado usando, a dos kilómetros, pero, francamente, no me da tiempo, de cuadrarme bien, de hecho, no he podido aterrizar, en esta misión, lo he practicado otras veces, pero, está muy, muy difícil, espero que ahora, que estoy grabando, me salga bien, pero bueno, no, no voy a utilizar, dos kilómetros, por la experiencia previa, sino que voy a utilizar, dos y medio, aquí, utiliza dos kilómetros, y medio, a ver si me da más tiempo, de cuadrarme, a esta, la voy a llamar, IP, alfa, fíjate, aquí, voy a colocar, la distancia, a la pista, que sería, 2.5, 2.5 kilómetros, y la otra, coordenada importante, es el ángulo, que es, 168, grados, eso es lo que significan, esos números, que están allí, eso me van a hacer, y a mí, para saber, que una vez, llegado, a, IP alfa, debo mantener, rumbo, 168, grados, para dar, con la pista, y que, estoy a 2.5 kilómetros, ¿cómo se ve el ángulo? bueno, fíjense, si ustedes paran aquí, la herramienta de mapa, otra vez, en relación al punto, IP Bravo, ven que aquí, hay, 160 grados al sur, ¿sí? 165, 66, 67, y sería, más o menos, 168 grados, con la alineación, de la pista, ¿sí? por eso es que, la, la herramienta de mapa, es muy importante, a la hora de, navegar, otra cosa, que voy a hacer, es, una pequeña línea, si, ya sé que estoy pasado, de nook, pero bueno, es que lo soy, soy un nook, volando, entonces, la línea también, me ayuda, cuando voy, visualizando el GPS, y veo mi, lo ideal sería, moverme por la línea, ¿sí? pero también veo, si me descuadro un poco, con la línea, me, me ayuda a corregir, y bueno, sabiendo también, que el ángulo, que debo mantener, está cerca de 170, lo que pasa, es que también, la brújula, del, del, del A10, no, no, alcanza, esa, 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 esa precisión, esa, esa precisión, en grado, por grado, ojo, a lo mejor, los instrumentos, que están ahí, en algún lugar, estará, pues, pero yo, yo no lo conozco, no, no conozco mucho, de los instrumentos, en sí, entonces, me, me parece, más práctico, más rápido, que yo vea, directamente, el GPS, y me vaya orientando, con la línea, lo otro, la otra marcación, importante, la voy a hacer aquí, voy a alinear, la, la herramienta, de mapa al norte, le dan, control window, nuevamente, alinear, al norte, si, y, fíjate, como, a mí me dicen, que el antiaéreo, se encuentra, en algún lugar, de esta zona, yo voy a poner, como referencia, el centro, si, el centro, lo voy a llamar, lo voy a cambiar, el color azul, y voy a colocar, como marcación, A, A, L, o, antiaéreo, location, antiaéreo, location, o, localización, del, del vehículo, antiaéreo, y, lo que voy a hacer, aquí ahorita, es, el plan, de ataque, como, a mí, me ha suministrado, inteligencia, información, que la zona segura, es esta, si, meterme por tierra, o, salirme de ese perímetro, sería arriesgado, entonces, voy a mantener, la zona de seguridad, lo más que pueda, para acercarme, y, comenzar el ataque, desde, desde la zona segura, pues, entonces, me voy a ir, a partir de este punto, hacia el norte, y, voy a hacer un primer punto, a cuatro kilómetros, aquí, yo lo voy a llamar, IT, alfa, o, ingreso táctico, alfa, y, allí voy a colocar, la distancia, a la cual voy a estar, que es, cuatro kilómetros, si, el primer número, es la distancia, en kilómetros, horizontal, hasta el objetivo, cuatro kilómetros, y, el ángulo, que debo mantener, que es, 180, o sea, hacia el sur, voy a hacer, una segunda marcación, a dos kilómetros, porque hago dos marcaciones, bueno, ya por, por experiencia, me di, conozco, que, si la visual, está muy limitada, como es casi, probable, lo que va a ocurrir ahorita, a cuatro kilómetros, de distancia, si vueles bajo, no vas a ver nada, 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 no se ve nada, no distingues, entonces, si, si no puedo, realizar la visualización, a cuatro kilómetros, intento desde dos, si, realizo el intento, de ataque, en picada, desde dos kilómetros, entonces, voy a colocar, mi siguiente, referencia, de navegación, en este caso, plan de ataque, a dos kilómetros, la voy a llamar, IT, Bravo, o, ingreso táctico, Bravo, que sería, como decir, el plan B, si, si, desde la, posición, IT, A, no, no logro ver nada, las coordenadas, aquí, serían, dos kilómetros, distancia horizontal, y también, el ángulo, el mismo, directo al sur, 180 grados, voy a hacer, mi rayita, la rayita, se hace, con, alterno, clic, alterno, clic, hacer, mi rayita, hasta aquí, ya les dije, para que es la rayita, me ayuda a orientarme, a mi mismo, ojo, ustedes pueden hacer, estas marcas, si también están, como en el caso mío, que no están muy, experimentados, volando, y están aprendiendo, ustedes pueden hacer, sus rayitas, en el mapa, y eso no se ve, los demás miembros, del equipo, no lo ven, igual, las, las marcas, como tal, de los punticos, si las realizan, en el canal, en el, canal del, del vehículo, sus compañeros, tampoco lo van a ver, o sea, que ustedes pueden, rayar esa mierda, tanto como ustedes, lo consideren, y se les haga, más fácil a ustedes, yo debería, tratar de cuadrarme, viniendo desde aquí, ingresar, al punto, IT, alfa, mantener mi rumbo, mantener mi rumbo, y bueno, dependiendo, si hay buena visual, puedo realizar, intentar hacer el ataque, ya, desde aquí, si hay poca visual, espero estar, en el punto, IT bravo, y realizar el ataque, en picado, fíjense, las alturas, son muy importantes, también, ya yo he probado, varias, varias configuraciones, principalmente, tratando, de, 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 obtener, un, un buen ángulo, de ataque, y un buen tiempo, para reconocer, el objetivo, no está nada fácil, no está nada fácil, reconocerlo, los, los objetivos, en tierra, y más, si hay, matorrales, y árboles, cosas, que lo puedan ocultar, es muy difícil, verlo, entonces, es mentira, a menos que a ti, te den, lo que se llama, el informe, de nueve líneas, un equipo en tierra, te pasa el informe, de nueve líneas, y te diga, exactamente, la posición del vehículo, y, por donde ingresar, y, por donde, por donde retirarte, el tipo de vehículo, y el tipo de ataque, eso es un video, también, que tengo por ahí, pendiente, sobre, como, un pequeño curso, que nos dio el capitán, de, de, de la comunidad, para, capacitarnos, como, realizar reportes, de CAS efectivos, para solicitar CAS, entonces, si a ti te pasa, un informe, de nueve líneas, y, se supone, que tienen el vehículo, bien localizado, y bien ubicado, bueno, todo estaría, sería mucho, mucho más fácil, pero, en este caso, que no hay equipo en tierra, ni tienes esa información, necesitas tomarte, un tiempo, para ubicar, al vehículo, para, para cuadrarte, incluso, puede ser que lo ubique, porque, la 10, te lo detecta, verdad, te detecta, un cuadrito, en la posición, pero, ese cuadrito, no, sinceramente, no sé, qué ancho tendrá, pero, yo le calculo, que tiene un margen de error, de 100%, 100 metros de largo, por 100 metros de ancho, entonces, necesitas, cuadrarte bien, para disparar, y, además, si, 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 es de aquí, desde Itebrau, que se encuentra, a 2 kilómetros, de distancia horizontal, y, vuelo, por ejemplo, a, mil metros, no es conveniente, volar tan bajo, si, pero, como les dije, a veces, si, 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 caso, que es un antiaéreo, eso, no, no es para nada recomendable, pero, como les dije al principio, yo estoy tratando de hacerlo, de la manera más difícil, o sea, practicarlo en condiciones más difíciles, a ver cómo me va, pues, entonces, voy a tratar de ingresar aquí, a mil metros, si, y comenzar el picado, si estoy a mil metros de altura, y además sé que hay dos mil metros, o dos kilómetros, de distancia horizontal, si, eso me da a mí, una hipotenusa, de dos al cuadrado, cuatro, más uno al cuadrado, uno, sería cinco, la raíz cuadrada de cinco, es la hipotenusa, que sería la, la distancia desde el avión, hasta, el antiaéreo, en el triángulo rectángulo, que se forma allí, la raíz cuadrada de cinco, eso me da cerca de dos coma dos kilómetros, si, si tú lo divides, entre la velocidad, la cual debería ser, en mi opinión personal, les repito, yo estoy experimentando, y desarrollando, mis propios, modos de proceder, pues, mis propias técnicas, si, si viajo, si mantengo la velocidad, a doscientos cincuenta, kilómetros por hora, o doscientos sesenta, divido la distancia, que sería, dos coma dos kilómetros, entre, doscientos sesenta, kilómetros por hora, y eso me da cerca de, treinta segundos, alrededor de treinta segundos, para, para yo, ubicar, y cuadrarme, antes de disparar, entonces, déjame utilizar la calculadora, aquí rapidito, para, para estar seguro, de que no les digo, datos incorrectos, ok, ya verifique, en efecto, te da treinta y dos segundos, si, si realizo el ataque, aquí, a mil metros, y desde dos kilómetros, o, puedo guiarme, por la distancia, que me va a decir, el micro dar, que ahorita les voy a decir, como, de, cuando yo vea, que el micro dar marca, si voy a mil metros, y voy pasando, por IT Bravo, y el micro dar, me dice, que estoy a, a dos coma dos kilómetros, entonces, ese es el momento, en que debo empezar, la picada, y sé que, a partir de allí, tengo treinta segundos, para ubicar el, el objetivo, disparar, e irme, o sea, treinta segundos, máximo, treinta y dos, dio la cuenta, lo ideal, es no, sobrepasar, el, la ubicación, marcada aquí, a, a location, o sea, lo ideal sería, ubicarlo en la mitad del tiempo, digamos, en treinta segundos, y, huir, y desviarte, si, entonces, una vez, con esta marcación, que me va a ayudar a mí, tanto, a la hora de aterrizar, como a la hora de atacar, lo siguiente, es introducir las coordenadas, en el microDAR, ah, bueno, otra cosa, es, la coordenada, del bunker, si, si, sale bien esto, si, si, si no me matan, no me derriban, y quedo vivo, me gustaría hacer, un intento también, de neutralización, del bunker, con el ADE, si, entonces, voy a hacer también, una marcación, un plan de ataque, para el, la ubicación, bravo kilo 2, utilizar mi herramienta, de mapa, para hacerla, yo, vamos a partir del, del supuesto, de que no sé nada, lo único que sé, es lo que, lo que puede saber, cualquier persona, que vaya a jugar la misión, sé que aquí, hay un, el grueso, del equipo en tierra, y posiblemente, hayan vehículos, si, entonces, yo, trato de mantenerme, lo más alejado, de esta, de esta área, o sea, que mi ataque, debería venir, de cualquier lado, del oeste, si, y yo diría que, ingresaría algo así, tratando de pasar, alejado de esta zona, si, aunque, pensando a lo mejor, tal vez hacerlo, al contrario, sea mejor, ¿por qué? porque cuando tú huyes, vas a más velocidad, o sea, cuando tú vas a atacar, tú, te frenas un poco, o por lo menos, eso es lo que yo hago, me freno un poco, para cuadrarme, para tener mejor ángulo, para visualizar, entonces, voy a, a velocidad limitada, en cambio, cuando una vez que ya, tú atacas, dispara, lo que quiere es huir, y en ese momento, quitas los flas, y aceleras lo más posible, entonces, a la hora de retirarte, vas a mayor velocidad, o sea, que quiero alejarme, de la zona, más peligrosa, lo más pronto posible, y entonces, cuando vaya atacando, cuando vaya a atacar, vengo, del sur, este, hacia el objetivo, que está bastante lejos, de la zona peligrosa, si, ataco, y me voy por aquí, y me desvío, hacia el, noreste, vengo del, del sureste, y me desvío, al noreste, como es un búnker, o sea, que digamos, que no es un objetivo, de, de máximo peligro, aunque ojo, si tiene, si tiene, armas montadas, o sea, si tiene una, una MG, de esas, con vista térmica, no recuerdo ahorita, el nombre correcto, pero, ustedes ya saben, lo que es, lo que han jugado armas, esa arma, si te da directo, en la cabina, te mata, pero ojo, no es el caso, entonces, yo, considero, que el ataque, al búnker, lo voy a efectuar, desde, 1,5 kilómetros, aquí tengo, 1, 1,5, desde aquí, desde aquí, va a ser mi ingreso, y lo voy a llamar, ingreso, táctico, Charlie, si, ingreso táctico, Charlie, la distancia, es, 1,5, y el ángulo, coño, yo no lo vi, tengo que verlo primero, el ángulo, que debería mantener, vamos a ubicarnos aquí, o sea, sería, 345 grados, vamos a corregir, la marca, ingreso táctico, Charlie, 1,5, 1,5, kilómetros, y, 345 grados, de rumbo, y trazo, mi, línea recta, alterno, clic, entonces, aquí, dije que iba a mantener, una altura, de mil metros, debido a la dificultad visual, que presumo va a haber, y el peligro también, pues, en esta, voy a mantener, una altura, de, digamos, 500 metros, me parece a mí, que está bien, si sacamos la cuenta, de nuevo, sería, la distancia horizontal, al cuadrado, 1,5 al cuadrado, más la altura, que sería, en kilómetro, 0,5 al cuadrado, vamos a la calculadora, nuevamente, da 2,5, la raíz cuadrada, de 2,5, es 1,58, aproximadamente, si lo divido, entre la velocidad, como les dije, trato de hacerlo, 260, kilómetros, por hora, y lo multiplico, por 3,600, para pasarlo, a segundos, me da, 21 segundos, entonces, voy a disponer, de, 21 segundos, aproximadamente, una vez, que esté, en el punto, de ingreso, en, en IT Charlie, hasta, el, bunker, entonces, bueno, nada, ya hice, las marcas, vamos a dejar, la herramienta, alineada, al norte, voy a ponerla, por aquí, ah, bueno, lo otro, que les iba a decir, es, la, otra herramienta, importante, es esta, el microDAR, fíjense, si tú, le das, la coordenada, al microDAR, el, la, la coordenada, de un punto, él te va a decir, la distancia, y el rumbo, que debes tomar, para dirigirte allá, eso es lo que voy a hacer yo, ustedes le dan, doble clic al reloj, le dan aquí, donde dice marca, si, aquí ustedes pueden ingresar, manualmente, la coordenada, y darle ok, o, lo mejor es, darle clic aquí, en el mapa, y comenzar, y darle clic, darle doble clic, a la coordenada, que van a ingresar, le voy a dar doble clic aquí, IP alfa, y le voy a poner aquí, nombre, IP alfa, le doy ok, y él lo guarda, en la, en la memoria, si, entonces, yo le doy fijar, y fíjense, que me dice, a que distancia, estoy, de IP alfa, estoy, a 3,3 kilómetros, y para llegar allá, debería mantener, un rumbo, de, 349 grados, desde, esta ubicación, que me encuentro ahora, acá, entonces, ustedes lo que deben, es alinear, la línea azul, con la línea roja, la línea roja, es la que tú mueves, hacia donde tú, estás desplazando, si, y esta es la, esta, la línea azul, está fija, que es la IP, el, el punto, la coordenada, que acabas de marcar, entonces, bueno, moviendo el avión, de manera que esta, coincida con esta, esta línea, coincida con esta, ustedes van a llegar allá.